No fue nada, si, no voy corriendo al baño de volada, si, si voy corriendo Ventajas de ser hombre, reina, que puedes ir de volada al baño Listo, ahí te va amigo Isaac, gracias, gracias por el corazoncito, gracias bro Diddy Kong, exactamente Gaby, estamos en el Diddy Kong, en Speed Room, intento de Speed Room Ah, todavía no llegó el tiempo, todavía no llegó el tiempo aquí Vamos a ponerle a hombre Ahorita tocó el nombre de Jazz, así que, a las partidas del día de hoy Listo Super, dos babes, dos babes, está buena esa Frank, dos babes, Diddy Kong, exactamente Gracias, gracias bro Isaac, por los, por los love you Gracias, gracias Ya van 7 días Te quemado, ya van 7 días, si nos pusiste algo 6 días nadas, órale, andas en modo pro hoy mago, a ver si te dura, a ver si te dura para la tarde, Todd, la habilidad que tienes ahorita ¿Eres Sonic? ¿Eres Sonic? Sonic, Sonic, si, si, si Si, escucha madre a la noche ¡Ah Slim! Ah, moví la pantalla Ojalá, sí, a ver si durará A ver si duras a la tarde, Mau ¿Cuándo le harás al Conker Bad Fury? Ah, la madre Está chido, está chido, pero No le sé mucho, eh Nada más lo jugué una vez de morrillo Al que le sé más es al Al que creo que sí podría ser en Speedrun Es el Banjo El Banjo Kazooie y el Banjo Tui Que son el mismo modo de juego del Conker, ¿verdad? Es lo mismo que el Conker, pero el Conker por maldiciones Este Pero sí, el Conker casi no le sé Pero sí luego Luego lo podría dar al Banjo Es el que sí tengo contemplado darle después ¿Está muy largo el Conker o qué? Vale, vale Sí, tengo mucho que no lo juego, Sammy ¿Qué onda, Matías? ¿De qué me perdí de nada? Yoshi Story No, tampoco Tampoco no lo sé Ese sí estaba más rápido El Yoshi Story y el de 64 El de 64 sí estaba más rápido Para terminarlo No está tan largo Como el Conker que dicen que está Yo sí estoy ahorita no entendido que sí era más rápido Pero como quiera Tenemos ahí varios juegos ahí en lista En listados Pendientes Y luego ahorita el güerito nos va a aplicar un cambio de juego Lo más probable Vamos a mandar al Midnight Ah, ¿por qué estás pa' acá? ¿Qué pasa si no faló? Está frescuita, está chido el Conker ¿Qué pasa si no faló? Sí, sí, sí El del Conker sí El del multisolador del Conker estaba chido Y el del GoldenEye también estaba muy bueno Tiene como 20 años Que no faló el Conker Yo también, Alberto Sí, yo también 20 años ¿Este se siente mejor ya de la panza? Ya, no Ya lo fui a aventar todo ahorita En estos sonidos Así no era Más quería ver si jalaba el Start ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, quítense, los manis se me atraviesan, hombre. Ah, se me lo iba a explicarle, llevo ocho y justo me tocan el gran azul, con todo, con todo me hago, un especial de Mario Sunshine, le sé más al Galaxy, Galaxy es el que sí quiero después aventármelo en Spielberg, es el que sí, el que sí le quiero luego practicar al Galaxy. Y aparte, me he echado los gráficos, los gráficos y la jugabilidad. ¿Pulviste a empezar? Sí, David, como 5S ya al día de hoy, no sé por qué, se me están pasando las monedas, hombre. Y no he avanzado del primer mundo, ¿dónde está el rinoceronte? Hoy sí, hoy sí no andamos, hoy sí no andamos aquí, no sé. Esperamos que ya, esperamos que esto ya sea la buena. Ahora sí que como diría la reina Cardi B, burde malo, burde malo es que andamos hoy, algo así dicen, algo así dicen en Venezuela, nos damos burda malo. O así, o así en mexicano va. O así se dicen en mexicano. voy. Exactamente, mejor explicación. Okay a enerxito, papu. Burda de malo, andale así andamos, andamos burda de malo. jajajaja siempre veo que en el live de mario que esta pasando pornite siempre anda diciendo uh burda mal muy buen juego, si pixada.. ya lo complete porque hay un mundo después al revés si si si, hay un mundo al revés ¡Suscríbete! 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 ¡Abrantadito Joan! ¡Está muy bondido! Debo voltear con tres mensajes. Manejando. ¡Choco! Tal vez el reglamento de tránsito. ¡No! ¿Cómo vences al puerco del espacio y hay un mundo al revés? Sí, sí, sí. Un juego, exactamente Pixar. ¿Por qué ocupas el reloj? ¿Por qué es el más rápido? ¿Cómo bloqueas el reloj cuando te lo acabas? Joan, cuando te lo acabas, juegas los contrarreloj, los time trips, los pas dos veces. Y así los bloqueas. Burda, es malo. ¿Andas manco, manquísimo? Sí, sí, sí. Muy mal hoy. Está bien, como quiera un mago. No hay victorias. Si andas en modo insano hoy. A ver si te dura para la tarde. Y también he estado batallando que me ha estado atropellando la piedra que cae y es la que me ha estado atropellando. Se la esquivamos, esta. ¡Andale! Ahí ya. No hay victorias. Hijo de eso, pero ya no agarramos eso Los que están en Tik Tok, si se quieren pasar ahí a Twitch, allá se ve mejor Allá se ve mejor el gameplay y allá juntan puntos del canal para mandar soniditos y se ve mejor Y hasta toda la raza, si quieren pasar, ve como no queriendo Y ven, y luego vuelvan a verme No os van a arrepentir, si se pasan para allá Tengo algo especial para ti Listo Este ya lo había hecho rápido en la pasada, hombre A ver si me sale otra vez bien Ya van a reiniciar, que ya reiniciamos como cinco hechos A ver si se va a retirar, o si es genial No sonidos, no sonidos, no sonidos Lo hemos hecho aquí, ah, Liby Excelente Ah, se los llevaron todos Ok Agárralo, excelente, listo, ahora si, ahora vamos a cuidar, a cuidar que no se lo vayan a robar, nadie quiera venir, nadie quiera venir a robar, ahí viene el azul, no la tiene, pero bueno, pudo, pudo rápido eso, monedas, esta batalla es el primer mundo por la de hecho sabes que, en tiktok ya se trabó, creo, a ver, ahorita, ah no, ya, ya jalo, ya jalo, estaba trabadillo en tiktok, estaba atrasado en tiktok, ahorita lo actualizo, ah no, va bien, va bien, va bien, 10 segundos, 10 segundos atrasado, no mas, nooo, esto estas robando en mi internet, no me digas eso, ahorita lo checo, lo estoy monitoreando en mi celular, no lo se, no lo se van, posiblemente, esto lo checo, ahorita lo checamos, ahorita lo checamos, listo, siéntate, este que lo quedan operando en равноciria, si, 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 si ya lo veo fluido No, 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 se trae bien cacho mando algo de eso No, no, no No me pierde grasa ya, pero Voy a equivocarme de puerta Chale Es el fake, es el fake, se equivoca de puerta y se trae así en gacho En tiktok ni idea, no, ya, se había trabado en los dos, pero ya se arregló, en los dos lados Thanks, thanks Estoy creyendo que era yo, no, 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 afortunadamente no, tienes buen internet, tienes buen internet Vale Sí, no, Roberto, sí, sí, sí Ah, ya, afortunadamente ya quedó ¿Qué onda, Julio? Gracias, gracias por la rosita, bro Y ahorita la que hay por el top es la que está del otro lado del muro De hecho, hubiera agarrado primero esta para agarrar también las bananas Queda otra vuelta, queda otra vuelta Yo la estaba marcando a Telmex, corto Yo la estaba marcando a Telmex en corto Si el paces es esa de que se te olvidan Hay que agarrarlos a la primera vuelta porque si no se te olvida Iguales llevas iguales no Dejaste una ya ya la agarré, si 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 ya le voy a bajar otra vez este Oscar Ya quedo, ya quedo Es un juego amargo a mi infancia, si Oscar Es un clásico, una joyita Que ando Olivier, como andamos? Como andamos? Como andamos? Si el andaba regando eh Oscar Ya se me andaba pasando eso Ya se me andaba Ah que la... me agarré el turbo para agarrar esa y... Casi se iba de ganes eh? Ahí como que le sopló el airecito de la rosa de Guadalupe Casi si Ahí si se cae el agua Pero es un sorretiempo Ah el primer juego donde apareció Banjo De aquí salio va De aquí salio Banjo y Conker De este juego Eran personajes X y luego de aquí salieron Para hacerle sus juegos a cada uno Eh mago me acuerdo que cuando me envicié a ir feo en el Mario Kart cerraba los ojos y me venía derrapando Jaja ok Si, si, si suele pasar después de una jornada de 8 horas de Mario Kart Ya te vas a dormir y ya Sigues, sigues pensando que vas arriba del carrito A ver Ha pasado, me ha pasado también Y ahora la piedra No Vamos bien, vamos bien Veinte minutos y ahora ya terminamos un mundo Si agarro el otro globo agarro el atajo Si no, no, ahí esta No estas complicadas estas grubitas hombre Lo llenan de palmas Lo llenan de palmas Listo Por fin terminamos, por fin terminamos el primer mundo Oscar, tenía como 7 años cuando jugué este game y me dan miedo los líderes Estaban muy difíciles de morrillo Estaban muy difícil ganarle a los jefes Sobretodo al al cerdo Pero si, si yo también lo jugaba de morrillo cuando tenía como como 10 11 años También me ganchaba a ir machines todos los días Que si le vas a subir de reversa Si no vas a llegar de reversa mejor no llegues Norberto Que chiste, que chiste tiene pasar lo normal P vergeval Jajajaja Jajajaja Abra que te abra Abra que te abra Vamos No he almorzado Mau, ahorita ando con puro cafecito Ya en la tarde ya vemos que comemos Pero ya en las mañanas con puro cafecito tengo Tu que almorzarte Mau Eh Oscar lo haces ver tan fácil de morro Era un huevo así Ah pues si de morro le batallábamos más No había guías, no había trucos Ahorita ya Hay que agarro morado porque si no si Me descontrolo bien gacho Ah no manches, bueno he perdido agarrado el banana Ah no manches, bueno he perdido agarrado el banana Ah que la otra vez Ah que la otra vez Escuchense, no choques Que era Oh se me pasa Chal Valiendo Ando valiendo Eh Eh Mane Como que solo tomas café en las mañanas Como no te has muerto? Como no te has muerto man? Tomando solo café en las mañanas Ya es para que estuviera muerto Este Pues no se Mane, ya tengo muchos años haciendo eso De que no, en las mañanas nomas tomo café Y luego ya hasta la tarde como Ya me acostumbre, ya acostumbre a la panza Hacer eso Que es mas fácil Ya tengo, ya tengo muchos años haciendo eso Que será? Unos 5 o 6 años haciendo eso Puro cafecito en la mañana Para andar a full todo el día Ya en la tarde, ya en la tarde le metemos Le metemos algo Ah que lago, mira que agarrar eso En estos En estos mundos hasta ahorita voy mas rapido que los primeros Los primeros y los Aquí se me dio lentones Ahí esta No se me va a dar Ahhhh Anime Masa Puro Kidote quítote ahí está Se le alcanza a picar, se le alcanza a picar al, al pause, eh Norberto como preparas el café, es soluble, es el de el emenaje con la mano, no se, nada mas le echo café, coffee made y de polvo y cuatro sobrecitos de esplenda, le echo cuatro, una persona normal le echaria uno, pero le echo cuatro sobrecitos de esplenda y asi, es la rutina diaria del cafecito, no puede faltar, el dia a dia ah que lata engancho manda robot ahi el globo de colores que da, ay weel, el de colores te da, es el que te da el imán no, es que no se los uso ya, nada mas uso el azul pero creo que es el que te da el imán, si te da el imán, no, es que uno te da el imán y otro te da el escudo hay uno que te da un imán y uno que te da un escudo, si, y los dos son de colores ah, despues de los veinticuatro el café se vuelve tu mejor aleado, si sami, definitivamente y pal gym tambien sami, bueno, no se tu, yo lo uso como pre entrenador pal gym sami si, si voy al gym, este, un cafecito antes, si no, si no, no voy tu que, tu que, tu que sabes de eso sami, del, tu que estas mamado si, yo tambien sami, todos los dias un cafecito si, yo tambien sami, todos los dias un cafecito Norberto, entonces ya tienes 10 años siendo mi mejor aleado al café tu tambien Norberto, si, 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 jaja, somos varios, somos varios cuando entrenaba a las 5 a la M, mi mejor aleado antes el pre, era un café andale, ahi esta, igual, 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 un cafecito, si va a hacer ejercicio un café, si no me muevo el micro, ahorita lo arreglo, si se escucha gacho, ahorita lo arreglo no lo haria excelente, vamos bien, vamos bien final web Tómala, directo a la esfera Ah, cáncer Hotkeys, casi todos los dos me coman los hotkeys Buena onda Gracias Isaac por todo Rosita ¿Cómo vas a agarrir esa llave? Oigan, eso es que la ocupas para el 100% del juego Se debería de tomarte el café con algo más Nah, ya acostumbré, man Negro con leche No sé, es café soluble De ese del Nescafé que venden en la tienda Le echo coffee made en polvo La reina Cardi B, yo no tomo café, no me digas eso Él era de morrillo, me tardé en encontrar esa llave Sí, sí, sí Sí, pues nos teníamos que basar en las revistas de Nintendomanía O esperar los sábados que apareciera este Este Burro Rodríguez ¿Cómo se llama? Con Nintendomanía Para poder saber dónde encontrar las cosas Antes no había YouTube Aquí no se usaba eso No hice mal este Aquí es puro R, izquierda, derecha Izquierda, derecha R, izquierda, derecha Va, va más rápido Exactamente, Sammy Sí, sí, sí Cuando lo combinas con comida Ya no te sirve la cafeína De hecho, no se le debe echar ni leche Ni coffee made Pero pues sí me sabe de engachos Y nada de eso Yo sí lo ocupo A fuerza Pero sí, Vane De hecho, si le echas comida al café Pues ya no te sirve nada la cafeína Sí, es verdad La revista Club Nintendogalanda Sí ¿A qué te dedicas, bro? De ingeniero en sistemas En una escuela No, Roberto La revista Club Nintendo Era una joyita esa revista Ahí sacábamos todos los Ahí sacábamos todos los trucos No me hace falta el café Qué chido, Cardi B Qué chido Que hasta ahorita no lo ocupes Ya uno cuando está viejo Ya lo ocupa A diario Está chiquilla todavía, Cardi B Ah, sí, Norberto De ingenieros sistemas Trabajo en las tardes En una escuela De ingenieros sistemas Por eso hago lives Hago lives en las mañanas siempre Porque en las tardes En las tardes trabajo Ok, que no se me olvide esa Porque Y no se vuelve Ah, ya se vuelve Me falta La del último Al último en el charquito Acá, acá Para la izquierda Listo No se me parece No se me parece Ya se vuelve Ya se vuelve Lo que está acá Sin turbito Sin turbito Listo Vamos Go for it Vale, no sabía eso Bueno, creo que no lo he necesitado tanto Por eso no sabía Sí, sí, sí Yo me tomo uno en las mañanas Cuando desayuno Pero no solo Con el panecito El cafecito con pan Si no, ahí lo van Que chopeada Ocupo a tomarse del panecito Lo tomo a tomarse del huevo Sin nada Yo lo tomo como agua Sin queso No, es que de hecho Sí, sí me han dicho eso Que ocupo ya tomarlo Sin el coffee made Pero no, no puedo Lo he intentado Y no Sí me sabe Engacho Ah, no hay algo que vuelve para Ya, faltan uno nomás No, no tenía que agarrar esto Ah, era de pura churra Me equivoqué Y agarré la que no debía Agarré la rampita que no debía Ah, ya lo habían logrado Eh, qué juego es ese Liliana Es el Digicon Racing Va en periquito ese reloj Sí, le metí Va en pericado Va en pericado el reloj Eh, las burbujas Eran un desastre Sí ¿Cómo lo haces para que dure más el turbo? Eh, le sueltas al A Le sueltas al botón A Antes de agarrar el turbo Y te da Te da más Te da más Tiempo y más velocidad Eh, somos un chorro en TikTok Hace mucho que no llegamos a estas cantidades Así que Los 40 que están en TikTok Este Si quieren ver mejor el gameplay Este Estamos en Twitch Si quieren pasar a Twitch Este Se ve más chido el gameplay Se ve más Se ve más Se ve más calidad de video el juego Y Y ahí juntan puntos de canal Para Ahí estamos Ahí estamos Eh Pa' la rifa Pa' la rifa Y ahí Luego rifaremos algo Con giveaway Luego haremos giveaway Si quieren pasar allá Allá se ve mejor Allá no se traba Listo Ahora sí Vamos a contar las monedas que nos faltan Acá arriba Y el face Si ya no sé Igual más me falta No manches Ah ya Sí Le iba a regar otra vez No se arrepentirán Los de TikTok Si se pasan para Twitch No se arrepentirán Una mejor experiencia Como lo dice ahí En el texto Vamos a picar pausa Eh Dice Estás pequeña Sí Estás bien chiquilla Tienes como 21 22 Estás bien chiquilla ¿Qué hacen los ingenieros El sistema Pues arreglar computadoras Es lo único Lo que sí no recomiendo Es nada Es monster Blanco A quién se lo naga Eso sí A quién se le ocurre Este De hecho Esos monsters No No se recomiendan Para nada No Si están Si están muy criminales Estos monsters Eso sí No los tomo No los tomo Para nada Ahora sí Un monster Y luego te vas al gym Y ya Hasta ahí llegas Hasta ahí llegas Al día siguiente Ya no amaneces Ah no manches Vale ¿Cómo se llama el juego? Lo ando buscando Se llama D-Con Racing Ahorita no está En ningún lado Más que en el emulador Ahí están Los de Tik Tok Si quieren mandar Gritos como esos Tienen que pasar Ahí a Twitch No manches Se están pasando Todos Ya no más Que una vuelta Ay Verga Ay Buen mi mente Buen mi mente Así que ve Así que ve Pequeña No digas eso No digas eso Eres perfecta Ahí está Uno más Uno más Vale Eres perfecto Ah la verga No me importa De la vuelta No me importa No me importa No me importa uno es ganancia ahí está bajo Oscar dice Nintendo y yo bajo a 999 ahí está más chido el cotorreo ahí nos avisas, ahí nos avisas cuando llegas Oscar, ahí todos te van a te iría, ahí todos te van a dar una acogida, pero no, ahí te vamos a recibir que excelente yo también trabajo en escuelas, soy profe de universidad que chido Alberto, pero no, yo no soy profe yo nada más trabajo en ingeniería de sistemas, pero igual en universidad sí, sí, sí ándale, sí, sí, vienen a y sí, y sí y sí bienvenido, bienvenido los dos que se acaban de llegar bienvenidos a ver, a ver, a ver quién es para qué miraba bobo, qué miraba bobo, no nada, nada pasa bobo ya es la segunda carrera listo vamos a rifar rutinas y plan, sí, los que se ven de Tik Tok, los de Tik Tok que se pasen a Twitch les vamos a, este Sammy va a rifar rutinas de gimnasio bueno, el frío y el café, así acá va uno, lo fue la panza Norberto, así llegué yo de Tik Tok, ahí me convencieron, te convencieron Norberto también y ya está aquí desde hace una hora Bienvenido a Dark Alien, llegamos, llegamos, excelente, uno más, uno más a la lista, bienvenido a Dark Alien. Qué huele, qué huele, ni los de Herbalife convencen tan rápido como nosotros, ni los de, ni los que no están fiestas de crédito, bienvenido, bienvenido a Dark Alien. Ni los que andan vendiendo Easy afuera de, de, de los, de los tiendas. Vane, ¿cangió el cambio de luces? Ah, ok, vale, no lo vi, no lo vi, ahorita lo, sorry, sorry, ahorita lo veo. Vale, 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 qué color, qué color, Vane. Es que como me llegaron un chorro de notificaciones de soniditos, no había el de las luces, eh, pero vale, thank you, thank you, por, por avisar. Y se marchó, jajaja. Entonces si le pones así, hacia la derecha va más rápido. Jajaja. Estaban anuncios, Vane, Vane, ah, te estábamos preguntando, Vane, que, que, que no vimos, no vimos que cambiase las luces, pero qué color. Este, que no vi que cambiase las luces porque, 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 por todos los soniditos, pero, ya, ya nos dijeron que cambiase, que me paraste el cambio de luces. Ah, sí, ya lo vi, ya lo vi, Vane. Qué color, qué color. Tenemos azul, verde, morado, azul, vale, vale. Azul, azul. ¡Hala, que cha! Tenemos este azul. Azul fuerte, tenemos azul clarito. Bueno, ese es el azul fuerte. Ahorita ahí va el azul clarito. ¡No, hombre, ese es el fuerte! El fuerte. Y ese es el clarito, que es casi lo mismo. Vamos a poner, vamos a poner el fuerte por mientras. Creo que está machito. Ese es el clarito. Ah, ¿se ve clarito? Vale. El clarito. Excelente. Ahí. Creo, creo que entendimos que el clarito. Sí, ese clarito, ok. Ese es el clarito, sí, sí. Era el fuerte, según. Por favor. Este, sí, el que dijo que ese lo jugaba en la... ¿Qué recuerdos? Sí, sí, sí. Por 12, confirmo. Yo también lo jugaba de morrillo. Eh... Chocotorro, el Chocotorro. Está chido el nombre. Con ese nombre, con ese nombre, definitivamente. Si estás... Ya eres de la edad, eh. Porque también el Chocotorro ya es viejo. Sí, sí, se los dinosaurios, ya, ya. Chocotorro. Dime que eres Sol sin decirme que eres Sol. Ah, sí, el Chocotorro. Ja, 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 ja. Cuando te compras un Chocotorro por un peso. Bueno, y de que esas luces... Esas luces... Fueron... Ah, claritas. Creo que... Creo que esas eran las que te entendí. Vamos a ver. Wow, me están saliendo muchos anuncios de Zelda. Pues ya va a salir Zelda. Van a rifar Paso de Salón y Fans. También, también. De todos vamos a rifar, eh. Azul. Sí, ese clarito. Vale, vale. Eso. Excelente, Van. Ya está. El reloj es el más rápido. Sí, Dark Alien. El reloj es el más rápido. Por eso... Por eso lo usamos. Por eso lo usan todos para los speedruns. Es el único que se usa para speedruns. Los Damit Crowe. Por eso lo uses aftar uningador deHoai. De la primera vuelta vamos por la llave. No sé... Quería juntar más bananas primero. Es posible tomar más arterial. Esa jedna en Kimfrey. no no ni por un lado ni por el otro ahora si no me alcanza, ahorita que agarre la llave ahora si no me alcanza ahora no le saque tanta ventaja como siempre dale 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 Norberto, ¿cuantos años tienes? 33 Norberto, 33 ya estamos viejones Nos andamos jugando juegos clásicos de antaño Perito, nunca me van a atrapar estos puesta de cosas, valiendo, andas valiendo Yo tenía ese en el DS, Fernando, nunca lo pude el del DS ¿Qué juegas son? Después de la secundaria, lo jugaba Morrillo Sí, yo también No, yo después de la primaria, después de la primaria lo jugaba Tengo 34, sí, estamos viejones, Norberto Pero seguiremos jugando, seguiremos jugando juegos de 64 hasta los 80, Norberto Una cosa no tiene nada que ver con la otra Los dinosaurios, ya hicieron los dinosaurios Los primeritos, ahorita sigue el pulpo Sí, aquí es el pulpo Sí, es el pulpo Ahí hicimos también a la morsa Ya sigue el pulpo, nada más El pulpo, el dragón Y el cerdo Y ahorita aventamos los Trophy Rays Los Trophy Rays si no los aventamos con Bugs Eso sí Para eso sí aplicamos Bugs, que eso sí está más rápido No, no lo alcanzó No uní al club Bien, bro No quiero que lo juegue, lo de Wii Ahí empecé a parir yo es que si yo también tenía el wii y está muy chido pero creo que está muy pesado el emulador del wii para correrlo luego lo intento, luego lo bajo a ver si lo corre bien la computadora pero si el wii también tenía juegos buenos ese país está bien chido, está muy rápido y está malcito ese es de los países más chidos excelente, va ahí hasta que le tiramos una ingresos jugando en el emulador de 64, en el pro y 64 falta el tentaculo, ahí viene, viene ya dónde estará mi primavera, no lo sabemos a mí no lo sabemos, no está reportado ayer tampoco nos aparecía en el live del Zelda los bananas para qué son, te dan más velocidad con 10 bananas te dan más velocidad como en el mario kart que juntas monedas y vas más rápido igual aquí este el chiste es luego luego arrabasarlo porque si no te vas a estar a 20 y 20 cosas pero ya una vez que lo arrabasas ya no te alcanza igual si vas así vas más rápido cuando vas en lanchita si vas izquierda derecha vas más rápido ahí está, ahí está el velocímetro pero si con las bananas vas más rápido mientras más bananas más rápido pero del máximo 10 más puedes tener hasta 10 es un accidente Ahora, ¿qué? Ahora, ¿qué está pasando? Vale, vale, al rato le damos al Mario Kart y al rato le damos. Ese pulpo costa un peso, suelta mucha mierda, sí. Sí, sí, sí. Sí, el chiste es arrasarlo luego, porque si no, sí te está vinte y vinte cosas. Este, vamos a las monedas. Creo que en la partida pasada del viernes también, nos aventamos una hora y terminamos los primeros tres mundos. Creo que sí vamos bien. Excelente ahí, excelente. Ahí está, por ejemplo, aquí ya tengo once bananas ya. Ya no, ya no tiene caso que agarre más. Ya va más rápido. Cambio de juego. Ya no apostaré en mis ahorros. No, ya sé, ya. Yo estaba bien confiado en la pasada de que sí íbamos a hacer récord. Todos apostando, todos apostando más chine. ¿Qué onda Burdex? Primer comentario aquí de Burdex. Bienvenido Burdex. ¿Lo estás jugando en alguna página? No, 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 Burdex. Es un emulador así. Vete a Google y ponle Project 64 y lo descargas. Es un emulador. Es un emulador. Es un emulador. Es un emulador. Todas las monedas en la primera. Cambio de juego. Dale, marito. Sí, sí, sí. Si lo cambias ahorita. Le damos sin problema. Si juntaste 8000 monedas. 8000 monedas para un cambio de juego. 8000 puntos para un cambio de juego. Significa que tú hice mucho tiempo, güerito. Así que. Tú mandas, tú mandas. Pues hacemos. Jugamos lo que el güerito diga. A la hora que sea. Tenemos para el reset también. Puede ser cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Porque no cualquiera contestó su punto. Seguerito. Ah, que lana. Esa es la que está ahí arriba. Ahora en la siguiente, sí, ahorita. Ok. No me falta. Ok. Creo que me falta la que está acá a la izquierda. Listo. Y la que está arriba del barco. Listo. Cuando. Listo. No. Aquí te tienes que memorizar todas las. Las de estas porque. Ojo. Reunir 8000. Y para el cambio. Si. Guardibee. Claro, claro. Este. Ese. Es para cambiar al que quiera. Unos están juntando para cambiarnos al Zelda Otros están juntando para irnos a uno de carros Para eso es, para eso es Para hacerlo justo Ale también tiene 8000 Si, Ale ya los juntó a los 8000 Y ya bajé los juegos que me dijo Nada más que no se vuelva a querer Pero si ya En estos días lo va a cambiar también esta Alejandra Y ya estaba entre él Y ya estaba entre el Pepsiman y el Yu-Gi-Oh Estaba entre estos dos Y para eso es Para ponerle ahí Un poquito más de sazón Por eso pusimos eso de los De los puntos del cambio de juego Para hacerlo un poco más justo Eso también, vean Nos querían una cosa tras otra O mejor así Chomiles, nos vamos al parchizo Al solitario Jajajaja Júntalos, júntalos Sí, claro que sí, Norberto Ahí tenemos el Buscaminas también Jajajaja O un Crucigrama Un Crucigrama, Norberto Eso es que desde el periódico También, también le damos Qué problema Y sigue en su Fortnite Está chido el Fortnite ¿Has jugado Mario Rabbids? Sí, me lo prestaron Me lo prestaron mis sobrinos Está muy feo Se me hizo El peor juego de Nintendo Switch Mario vs Rabbids Sí, sí, sí Este me hace muy Muy aburrido No le entendió No me gustó Pero Sí, sí, sí Mario vs Rabbids Sí Se me hizo un mugrero El último juego Que recomendaría De Switch Pero sí Ahí lo tengo Ahí lo tengo Me lo prestaron mis sobrinos Y ya nunca me lo pidieron Tampoco les gustó a ellos Ahí lo tengo Ahí lo tengo Arrumpado también ¿Tú ya lo jugaste, Mau? ¿A ti sí te gustó? O si lo pensabas comprar No te lo recomiendo No sé si ya lo tengas, Mau ¿Qué andas ahí? ¿Cómo andamos ahí, Draul? Hace rato que no te vi, bro que solo los que estén suscritos van a cambiar de juego, la ventaja de la suscripción es que juntas más puntos o si no estás suscrito y juntaste los ocho mil puntos es porque te pasaste un chorro de tiempo aquí y te comiste un chorro de anuncios así que me sirve bastante, si juntaste los ocho mil puntos es que te chutaste muchos anuncios y me dieron para los gansitos durante una semana ¿cuántos por tu whatsapp? para ti gratis, para ti gratis quítote, quítote, quítote no me no manches, estuve a punto de pelármele listo, otra vez, que puntería eh, que puntería para caer ahí en directo en los de no manches, es el jefe más fácil vale bienvenido, bienvenido Zahid excelente bro, que bueno que te pasaste para acá bro no, otra vez no, otra vez no, ya no, ya no caigas eh no puede ser por poquita eh y ahora el segundo, si listo para el crucigrama, si, no le suena bien eh Mau, no le sabes Dani, es de los mejores juegos del... no me digas eso Mau, neta pero aún no estás preparado para esta conversación de plano no vale Mau, de plano no estoy listo para esta conversación este para mí es el peor juego de la Z, fíjate más pero sí, diré no estoy preparado, no estoy preparado más como es vamos a... Eddy, ¿por qué lo reinicias? eh, porque es más rápido reiniciarlo que chutarse la animación de cuando le vences al segundo jefe o sea, cuando le ganas a los jefes por segunda vez se aventan una animación bien larga y es más rápido reiniciar por poquito ah, pero es más rápido reiniciar que aventarse toda esa animación acá va nada más como que pases la meta te cuentan como que ya le ganaste y ya con eso ya puedes reiniciar aquí igual, cuando giras vas más rápido si no giras o sea, ahí está el velocímetro final ¿esas banderas para qué son? eh, nada más para ver el camino nada más para que te indiquen por dónde es no les puedes decir no les puedes decir bebé sin papi a nadie, eh vale, vale, ya está güerita vengo del tiktok que bueno, Raúl que bueno que te pasaste pa cabrón acasame chido, acasame mejor Raúl ya ves acasame mejores los gráficos es que al principio está medio aburrido y fácil si, eso, si, si, si pues de hecho nada más jugué los primeros mundos y lo abandone el Mario Rabbids por lo mismo que estaba muy fácil y muy aburrido pero luego con habilidades que hay que te rompes la cabeza para completar los niveles ok, si es que no si, 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 de hecho nada más me metí dos o tres niveles del Mario Rabbids y ya aburrido nunca lo volví a poner pero como dices quizá después se ponía mejor eh, ahorita que somos muchos en tiktok este, que pocas veces pasa eso, ah hay los los cincuenta que están en tiktok este ahí si se quieren pasar a Twitch, ah hay como hay como no queriendo, ah si quieren pasar a Twitch ahí se ve mejor allá 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 hay más calidad de video ahí hace el gameplay está está en la cámara para el mando para que vean los botonazos no se traba tanto está más fluido y juntan puntos de canal para que manden soniditos y muchas cosas más no se arrepentirán no se arrepentirán no se arrepentirán Y me ayudan, me ayudan a que pueda, que pueda seguir con los lives, porque allá salen anuncios, allá salen anuncios y me da para vivir los anuncios. Dice, tarde pero acá ando aquí, ah bueno Anthony, que bueno que se pasa para acá Anthony. Pregunta, en el emulador de switches de 4 están los bugs, sí, 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 ahí sí está. De hecho, de hecho, hace poquito nos aventamos un 16 estrellas de Mario 64, porque ya estábamos aquí en el emulador. Creo que fue el jueves, terminamos aquí temprano y me quedaba como media hora libre y puse el Mario 64, me aventó un 16 estrellas. Y ahí sí está, ahí sí está el bug de las escaleras. Ahí está, vamos a ir a alcanzarlos. Este sí, sí, sí. Ahí voy, espérame tantito, espérame tantito, espérame tantito. Dianna, Daniela, rato de Daniel. ¡M impostó! Se puso acá, ajá, y lo agarramos desde acá. Me apuntó tantito y chópa, eh. Ah, tengo esa habilidad aún. Daniela, ¿qué necesito para descargar esos juegos? ¿Solo una laptop? Sí, nada más, nada más la compu, en eso, ahí los bajas En la compu se descargan los emuladores Mau, yo nada más por ese y por el odysm me compré el 6, neta No me convenció a mí, pero luego a ver si le doy otra oportunidad a ese Mario Rabbids ¿Un Mario 74 con 16 estrellas? Sí, 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 entre semana, entre semanas y cuando me queda tantito tiempo Me aviento el de 16 estrellas Ahorita no, porque nos vamos a ir al Mario Kart Pero entre semana sí, si me sobra tiempo le estamos dando ahí al 16 estrellas Me aventé uno, me aventé uno al jueves En 26 minutos me la aventé Tenía años sin hacer un 16 estrellas Así que lo aventamos el primero en tres semanas Sí, 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 como ya estoy ahorita en emulador Ya los voy a empezar a hacer más seguidos ahí esos 16 estrellas No, 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 no ¡Vamos! ¿Qué irás por andar girando? ¿Dónde no deberían? ¿Aquí es donde sí giras? ¡Doble, no vas a ir doble giro! ¿Y eso puede ser uno? ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, naranjito! ¡Ah! ¡Me canso! ¡Ah! ¿Qué onda mi Cris? ¿Invitaciones al mitad-gris? ¿Tienes Instagram? ¡No, no tengo! De hecho muchos ya me han dicho que ya lo haga porque... Muchos ya me han dicho que los agregue en Instagram, pero... Ya en estos días lo voy a hacer, eh. Pero si ya en estos días lo hago. No, ahorita no tengo honor, Berta. ¿Qué onda? ¡En chinga nuevamente! ¡Saludos a la bandera! ¿Qué onda mi Cris? Sí, andamos en chinga otra vez aquí con el carrito. ¡Jajaja! ¡El carrito alterado! El carrito, el carrito periqueado. ¡Van, friega, ven! ¡Van, friega este! ¡Van, friega este! El carrito también está maravilloso, ¿NO? ¡Van, friega este! ¡Solvievezig! ¡ again vamos, chinga, chinga! Ah, me alcanzo. ¿Y para qué se gira? Eh, no sé, estrella. ¿Cómo que para qué se gira? ¿Quién se giró? No vi. ¿Necesito la lista de 74? Sí, a lo mejor sí. El 16-63 digo que sí, porque al final me caí en el que hice. Hice 27 minutos, pero al final me caí con el Bowser. ¿De verdad uso el control de play? Sí, 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 estoy usando este. Es el mismo que está ahí en la pantalla. ¿Le pico la A? Ahí está. Igualito que le pico. Pero sí, estoy usando el del Play 4. Creo que es el único Mario que está aquí en estos... Sí, sí, sí. Ya bajó, ya bajó el Mario contra Rabbids. Ya bajó de precio. Es que sí, los de Mario nunca bajan de precio, eh. Es el único que ha bajado. Ya prácticamente el pull del jefe en el final. Sí, no, ya no lo voy a hacer. El jefe final ya lo voy a matar sin... Ya lo voy a ganar sin bug. Porque a veces me sale, a veces no me sale y... Y si no me sale, me como 10 minutos a ello. Es que si le gano al jefe final con bug, es un minuto más rápido, ¿ah? Pero si me sale a la primera. Pero como nunca me sale a la primera, pues mejor ya no la intento. Ya, ahorita. Ahorita si llegamos ahí con el jefe final ya le vamos a dar normal. Ah, me agüité, me agüité en la pasada, ¿qué? Llevamos muy bien y nunca me salió el truco. Llevamos muy bien y nunca me salió el truco. No se sienten, no se sienten y nunca me salió el truco. Lo que me gusta es que no hay tantas cosas para joder al primer lugar. Si, con las tortugas azules del Mario Kart. Cree, si quieran algo de mi, una disculpa que no escuché porque estaba reventando unos mensajes comerciales. Me estaba comiendo unos suculentos comerciales. No tiene Insta, tiene Limpanz. Hay que comer, si, 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 hay que comer. Ustedes se comen comerciales y yo como. Yo como con esos anuncios. Ah, te decía Chris. ¿Qué te estaba diciendo Chris? Estaba haciendo anuncios. Nada, que nada más. Ah, no, que ya no voy a hacer el bug del jefe final. Ya me lo voy a aventar sin bug porque... Me lo voy a aventar sin bug porque... Es repetición. No, 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 Valero, aquí estamos, estamos en vivo, Valero. No es repetición. Nada más que se traba porque... Estamos duplicando cámara nada más, pero aquí estamos. En Twitch se ve mejor Valero. Ah, si ya no voy a intentar el jefe final porque si me sale a la primera el jefe final, este, el bug del jefe final me ahorra un minuto. Pero si no me sale a la primera, pues pásalo de la vez pasada. Que he perdido toda la carrera. Así que ya no lo intentaré. Así que si te quieres pasar a Twitch, Valero, ahí se ve mejor. Ahí sí se ve, con calidad, Full HD, 8K. ¡Hasta, Full HD! ¡Suscríbete! ahhh faltó otra vuelta, no siquiera la ultima no se, no se, que pause por razón, por razón no había que ir vale no se, no se, que... ya, ya, se había acabado ay, está bien Ay, está bien Ahora sí No, no alcancé Vete igual con los mismos números de globos dorados, ¿o a qué? no valero, váyanse a Twitch, ya se ve mejor y leer los comentarios exactamente, exactamente Mau, gracias, gracias, y más, y muchas más, muchos más beneficios, puntos de ganar, exactamente, gracias Mau, no tiene Insta, tiene OnlyFans, hueso, 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 síganme para ganar dinero, hueso, 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 hueso... ¡Ah! ¡Cómo que no lo agarra! A nada. Agarra esa susanada de acá, por esta. Y... Me faltan muchos pero no se iguales. Creo que las de acá. Vale. Ok, ya se iguales dos me faltan. Está casi turbito. Excelente. Y esta que ahorita no la agarro. ¡Listo, vamos! No, 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 no. Se los canso de picar. Hay que apoyar y disfrutar los games. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Qué? No puede ser. Ah, mucho dinero. ¡Ah! ¡La de Loli-Fi! Ya se entendió. Muy bien. Hay que comer. Sí. Ah, ya. Con la verdad hay que comer. Sí, por eso le metimos anuncios para poder comer. Hay que poder disfrutar los games. Sí, hombre. ¿Qué les cuesta, hombre? Chetarse unos comerciales. Son gratis, hombre. En el Canal 5 se chutan más anuncios. Cuando están viendo Dragon Ball Z. Quedan bien picados en el capítulo. Se avientan todos los comerciales de ahí. Apenas. Apenas van a matar a Picoro. Y luego. Y luego salen anuncios. Que se los tienen que chutar. Y ahí duran como 10 minutos, eh. Aquí duran menos, aquí duran menos. Dice la reina. Va a ser excelente, excelente. Gracias, gracias Cardi. La Queen, la Queen Cardi B. ¿Qué hicieron? No, Erat. Voy a apuntar 10 campas que antes la de peso pluma. Sí, 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 está chida. Ja, ja, ja. Ah, pues los puntas de volada tienes. Tú estás suscrito, Erat. Así que. Son los puntas rápidos, los puntas de canal. Nos echamos la de peso pluma completo. Sí, la de... ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ya se me olvidó la de... Compa, que le parece esa morra. Hasta ahí, hasta ahí. Ya toda completa con los 10.000 puntos. Ja, ja, ja. ¡Venga, no! Ya está chaval. Le faltan 2 y es la última vuelta. Una es esta, y la otra es la de... Ah, ya se igual. Entonces, hasta el fondo de la pared. Ya, esto fue una demostración. Fue un demo nomás. Ya toda completa con los 10.000 puntos. Una muestra gratis, con los 10.000 puntos ya la ponemos en Youtube con las letras y la cantamos. Ma'o, el que esta padre es el Splatoon 3, ese si no lo tengo, no jugué ninguna Splatoon eh. Ma'o, ayer hice 1000 puntos en este ratito, si se juntan rápido aquí los puntos de canal. Este, si le estas picando constantemente a los cofrecitos que salen ahí de puntos de canal, ahí se juntan rápido. No te caigas, se queda nada de caerse al agua. Ok, a mi igual me falta, la siguiente no. ¡Ay, Miguel! ¡No manches, me faltan 3! Ah, ok, esta de aquí ya. Uy, sale morado nada más. Listo. Esta de aquí. Listo, se salvó al final. Eh, no puedo instalar Twitch, si no me digas eso, Bael, ni Pex, ni Pex. Si quieres aquí quédate en TikTok, nada más que se vea un poquito más, menos calidad, Bael, pero gracias, gracias por andar acá. ¿Por qué te sales cuando ganas? Porque es más rápido. Si le picas en la meta a salirte al lobby, es más rápido que chutarse la animación del elefante dándote globo. Pero pues, a veces no alcanzo a picarle al momento. ¿Por qué no usas los cohetes? Siempre hay que joder al enemigo. ¿Para qué? Me sale peor usar los cohetes, eh. A veces les pego con los cohetes y se quedan ahí trabados los monos y me terminan chocando. Pichas, 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 P Una vez que la escuche ya no te la sacas de la mente esa canción Ya vas a estar todo el día con él Se me ha olvidado, la quiero agregar lo que falta Pero así venía la que descargué, pero la voy a buscar más, la otra que esté completa Hasta nos diga I love you Listo, después de esto ya no más nos aventamos los torneos Listo Un poquito tarde, un poquito tarde digo eso Hola, saludos a Alejandro, saludos Deja todos los anuncios, regresen la serie Regresen la de Dragon Ball a la tele Se me hace que si no gano la rifa, voy a juntar monedas para que cante Si, si, si Aquí nos hacen el Smash Tengo de main, de principal al rey de DD, King Dedede En el Smash De main tengo a King Dedede Y de segundo, yo digo que Ganondorf Y de tercero, Jigglypuff Pero si, el principal y que más lo armo es el rey de DD El King Dedede ¿Qué es eso de Fennage? La compra si te dice en qué momento, o sea, qué día seguiste el canal O sea, cuántos días lleva siguiendo el canal No, 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 no quería agarrar eso Quítate, quítate, quítate Se me olvidó Ok, vale, vale Este, si es eso de que le explicas y te dice cuántos días llevas desde que nos seguiste por primera vez, Mau Qué buena rola, sí Ok, aquí ya vamos a hacer los Trophy Race Todos los Trophy Race los hacemos en la misma En la misma En este En estas cuatro pistas Nada más que nos aventamos ahí el bug Para que nos los cuenten en otros países, en otros mundos Pero como estas cuatro pistas son las más rápidas Nos vamos a aventar los cuatro aquí Los cinco Trophy Race nos los aventamos en estas Por eso ahorita al final aplicamos el bug Porque son las cuatro Son las cuatro carreras más rápidas ¡Vale, dinosaurio! 900 para eso Porque, pues es que no lo usas siempre eso No siempre vas a querer cuánto llevas siguiendo el canal O sea, nada más lo vas a usar una vez al año Por eso lo puse 900 Una vez al año te va a dar curiosidad Nada más Cuánto llevas siguiendo el canal No es algo que se va a usar muy seguido Por eso, por eso lo puse 900 Ahí puse los precios los más parejos que pude No más No escuché lo del Smash Me he hecho 5 anuncios seguidos ¡Vale, vale! Este Pero valían la pena, ¿no? Los anuncios estaban chidos o nada ¿De qué era? Siempre salen de Samsung Ni de Mercado Libre Que ahorita están saliendo de Zelda también Este ¿Qué te decía del Smash? Ah, sí, te decía que el Mine El principal Uso al Rey de Dede Al King Dedede Al Gordote del Mazo Y de segundo De segundo De segundo Ganandorf Y de tercero Jigglypuff Esos son los 3 Esos son los 3 Del Smash Pero Pero así Más ching, más ching Nada más le sé con el El Rey de Dede Ese sí Ese sí lo tenía muy calado Al King Dedede ¿A quién agarras tú, Norberto? ¿Cuántos máximos que han llegado? Ah, 20 A 20 es lo más que he llegado Aquí en Twitch Es el récord que tenemos aquí en Twitch Una vez que llegué Éramos 20 De hecho el jueves Fuimos 20 aquí en Twitch El jueves en la mañana Vamos bien Con que lo acabemos en una hora Va a ser 2.30 2 horas con 30 Estaría excelente Es lo que andamos buscando El 2.30 En teoría Hicimos lo difícil Que es lo de juntar Las monedas En todos los mundos Y ahora más Falta Esto que Siento más facilito Que nada más Es los Trophy Race Siempre y cuando no Me caiga ahí Mira, por ejemplo Ahí si le hubiera pegado A esa tortuga Ahí se hubiera quedado Dando vueltas Y ahora Estorbado Irmachín Y ahora No hay No hay No hay Ya llevamos Dos semanitas En este juego Una semana y media En este juego Ahí le estamos Agarrando la onda vamos aquí si aplicamos ya el buff para irnos a otro país y nos cuenten el trophy race en otro lado lo hacemos aquí, ok, nos agarró pero vamos a encetar ahí está, ya nos manda a otro país vamos aquí de una vez terminamos una fase de otro nivel y nos cuenta Eddy, te veo desde Canadá, salud bro, salud desde México buen set de personajes, mi top 3 es Donkey Kong, órale, King King Roll, King King Roll es muy bueno y que, órale, eike, órale, órale, Donkey Kong es, pocos veo, pocos que agarran a un King Kong el King King Roll sí, ese sí es muy usado, sí está muy bañado sí, pues a ver cuándo nos echamos la reta suena bien, suena bien, suena bien, tengo un buen sin jugar S.M.A.S.E. y ahí ya nos cuenta el trofeo de este mundo Donkey Kong King Roll es el que se me hace raro eh, mago, quiero cambiar el cartucho de Switch pero no me acuerdo que era para raro un sonido que diga abra cadabra jajaja, alucena bien, aquí ya nada más nos faltó el minijuego vamos a hacer el minijuego este, y ahorita nos vamos a otro, a otro Trophy Race y este mundo ya quedaría completo, ahora sí ahora primero por acá ahora primero por acá no me la regué, me dejé mi engacho y nada más, es pura coreografía, primero por un lado y luego para el otro este es tan facilito, los dos minijuegos que quedan son los que están complicados los de, dispararse son los que me quitan mucho tiempo ahí está a nosotros Trophy Race ojalá una reta Lolo si claro Norberto, también jugamos Mario Kart no sé si puedes Mario Kart, también podemos Mario Kart de hecho al ratito nos vamos a ir a Mario Kart en la tarde si hago otro boleto ahorita, mago, excelente llevas un show rodillas como 4 o 5, sí, sí hay como 15 vendidos pero pues sí tienes, sí tienes una alta posibilidad, mago xd, xd pregunta, donde consigues la llave de ese minijuego, estuve una semana buscándole nada la encuentras en ay wey no me acuerdo como se llama el mundo eh treasure, treasure caves el, eh si, treasure caves se llama creo la de pero, como te explico donde está eh, pues no no, es que no sé como explicarte pero bueno, está en treasure caves eh, en el agua cuando, cuando empieza la fase el nivel eh hay una rampita a la izquierda hay dos caminos se dividen dos caminos y el de la izquierda tiene una rampa agarras esa rampa y luego te vas para el agua y ahí está en el agua a ver si me explique y si no terminando terminando la carrera la buscamos le damos para allá listo, ahora vamos a hacer otro trophy race en otro igual los hacemos aquí que son más rápidas y ahorita nos le transportamos a otro mundo para que nos lo cuenten en otro lado igual igual que ahorita ah 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 pero si, 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 ahorita si estás aquí cuando terminemos y yo creo que no, ahora lo terminamos ya espera para poder hacer récord si estás aquí en una hora ahí nada más nos recuerdas y la buscamos digo dónde está ok, está complicado explicar pero es en Treasure Cage en ese mundo del donde andábamos ahorita, del dragón creo que se llama así Treasure Cage creo no me estoy confundiendo de mundo, de país por quererme esquivar el aceite y la bomba de sombra agárralo ahí por poquita de hecho creo que el jueves llevábamos dos horas cuando nos fuimos al espacio creo que sí, tengo que llegar en menos de dos horas al espacio creo, a lo que me acuerdo conmigo ¡ifén! ¡está! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Listo, se viene otra vez el bug Aquí nos buggeamos y nos vamos a otro mundo Esperemos también que nos salga rápido Vamos a hacer un globo aquí y el globo de acá, listo, ahí está, vamos a teletransportarnos para otro país, otro, no me saques, chale, ya la voy a hacer nada, ¿qué estoy haciendo chale, ya había entrado, ah, tranquila, ni pace, ni pace, vamos de nuevo, me había hecho lo difícil, me pongo para arriba, es que si es arriba, pero no tanto, chale, es que es un punto muy exacto, un punto muy exacto aquí donde te manda a otro país, otro mundo, tu reprecisión ahí, ahí está, ahí era, ahí era, ahí era, listo, ya se nos deja con avión y vamos al minijuego del otro, y ahorita ese Trophy Ray nos lo van a contar en otro lado ¿Dónde están los minijuegos aquí? Ah, aquí es el Trophy Ray, ¿dónde está el minijuego? Ah, acá, chale Muchos arrocillos ahí Vamos para arriba, porque siempre están luego, luego para arriba estos, así que vamos para arriba, hay que aprovechamos para matar a estos de voladita Ya se me fueron, ya se me fueron, ya se me fueron, bueno, o sea, por acá vive la Tortuga, ahí va la Tortuga, va кор Elle Еще? por desesperado, por desesperado pobre, pobre y nada más y nada más nos queda oh, mi mente oh, mi mente Liza, Liza, acá están Liza acá lo veo, acá lo veo acá lo veo esta estrategia niño rata ya te la sabes, esquinadito esquinadita nada más, esperando que llegue para qué sirve este truco It-chan, porque por ejemplo ahorita hice tres carreras del Trophy Race y y en los niveles más rápidos que son los primeritos y ahorita por ejemplo me meto aquí me meto aquí, me dejo perder y ya cuenta como si hubiera terminado el Trophy Race anterior el que dejé pendiente ahorita y es más rápido que terminar las carreras que hacer otra carrera más pero por ejemplo esto fue en rápido y me lo cuenta como una carrera más y se había terminado el Trophy Race que había dejado pendiente así se es un bug es un bug es un bug del juego y para para completar el juego al 100% con todos los Trophy Race y ahora nos faltan nos faltan dos no manches hasta donde me dejó sin avión pero bueno, que buena musiquita perdido ¡ay wey! mi mente adivinen quien encuentra la caja de smash y el juego de Mario rand jajaja ya los perdiste ma ahora si, aquí si hacemos el Trophy Race normal y luego otra vez lo buggeamos aquí nos faltan dos Trophy Rakes para completarlo ya todo e irnos al espacio y como estos son los más rápidos estos cuatro niveles son los más rápidos por eso los hacemos aquí en esto que tontería que tontería se quedó ahí pasmado el mono todavía ni para dónde irse por un lado para el otro mira este topo me quita el último globo valiendo queso ¡ah! ah 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 Aquí primero agarramos bananas en la primera vuelta y en la segunda ya agarramos el otro turuco. Ahí en Tik Tok si se les está trabando o si se ve muy chafa, en Twitch se ve mejor y sin trabarse. Así que, si quieren pasar para allá, allá está, más calidad de video y si no, pues no va, quieren pasar por no, nada de esas fuerzas. ¡No! Aquela, era una cosa guata, me he pegado, agarraba el turbin y una de las doce. ¡Ah! Pensé que me iba a pegar ahí también. No sé ni cómo le esquivó. Ehh, no sé quién sabe. Ahí va a poder el récord. En dos horas, en dos horas tenemos que ir al espacio. ¡Vamos a ver si se puede! Es lo único que tengo de referencia de base. A las dos horas andábamos llegando al espacio. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya terminando esta carrera, nos vamos al Mario Kart. Ahí es para que se vayan alisando los que vayan a parar el rato Mario Kart. Para que se vayan preparando psicológicamente. Y para que vayan a comer también. Psicológica y mentalmente, para que se vayan preparando. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero la caja del espacio. ¡Ahí la cama! A veces este speedrun llegué una hora tarde. ¡Dereishis! Ehh, lo vuelvo a hacer el... Llevamos una semana haciéndolo, eh, Dereish. Pero la siguiente no sé. ¡Ay, güey! Es que no sé si mañana voy a hacer live esta ya o no. Eh, creo que mañana de día va a ser live, así que... Se me hace que hasta el lunes, Dereish. El lunes en la mañana la hacemos. ¡Estamos jugando en las mañanas! Empezamos a las... Empiezo live a las 9 de la mañana yo. Pero el lunes. Hasta el lunes. Pero sí, sí, hay para que nos sigas. Este... Y ahí sí nos quieres seguir también en Twitch, ¿verdad? Estamos en los dos lados y allá se ve mejor. Allá se ve mejor. Y allá está la cámara con el control. Por si quieres ver qué botonazos estamos usando, allá estamos. Pero sí, pues síguenos y el lunes, el lunes, en la mañanita le damos de nuevo. Llevamos una semana practicando este espíritu. Sí, llegaste. Llegaste una hora tarde. Dereish. No, dos horas, eh. Porque ya llevamos dos horas. Ya la vamos a terminar, Dereish. Ya no nos falta el espacio. Es que sí tengo el cartucho para una caja. Sí, siempre pasa eso, mago. Siempre, 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 abre la caja esperando encontrar el juego y no lo encuentras. Y ahí tienes que abrir todo, uno por uno, cartucho por cartucho a ver dónde está. Y si no, es que se lo compró el perro, ¿eh? También esa es otra, otra posibilidad. Y ahora más nos falta un trophy race y nos vamos al espacio. ¡Suscríbete! Ya he visto este guardián de la cabeza, no. No he visto ni la 1, ni la 2, ni la 3. Así que no, no los he visto. No, no. Casi no veo películas, fíjate. Casi no veo películas ni series, ¿eh? Soy más de... El poco tiempo libre que tengo. Para pasármela jugando. Pero si no... Tú me entiendes, tú me entiendes, Norberto. Tú también trabajas en universidad, así que... El poco tiempo libre. Es poco el tiempo libre que tenemos. Así que... Lo uso, lo uso para, lo uso para jugar. Tengo un chihuahua. ¿Tú crees que se va a comer la cajota del... No, la cajota no, pero el cartuchito sí se lo puede comer. Este, si dejaste el cartuchito regado por ahí un día. Este, a lo mejor el chihuahua sí se lo comió, ¿eh? La cajota no, la cajota del sí no, pero el cartuchito sí. Si no lo encuentro, no. Pero sí, fíjate que sí, no soy de serie ni película. Estoy más de estar jugando en los ratos libres. Sí, sí, tengo años sin ir al cine. Ni Netflix veo, tampoco. Y vaya que sí, bro, es bastante demandante. Va a pasar lo mismo de los trabajos y el estudio. Ah, nada, y los todavía estudiase. Yo nada más trabajo y juego. No, sus trabajas estudias. La peor. Listo. Ya nada más nos falta hacer el último bug y ya. Ah, no, nos falta esto. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Puede! 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 Lo chido de estas que están rápidas, aparte de que cuando las juegas un chorro, ya te las memorizas más. Como son las que más se juegan por, las tienes que repetir un chorro a veces por los trophy race. Ya te las aprendes y ya se te hacen más fáciles. Las practicas más estos niveles. ¡Puede! 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 Listo, nos sentamos aquí el último bug y nos vamos al espacio. El último bug para que nos cuente el último trophy race. ¡No tienes perros! ¡No! ¡Lo tengo! ¡No me gustan mucho los perros! Y aparte... No tengo tiempo, no tengo tiempo ni de... Ni de cuidarlos, ni nada. Ahí está. Y de aquí ya nos vamos, volando. Al último... Al último... Al último... Al último minijuego que nos faltaba hacer. Ya nos acabó el speedrun. Ya nos falta el espacio. Ya nos falta el mundo del espacio y ya, ya lo acabamos. Pero pues... Está tardadillo. Ahí tenemos que hacerlo en... Menos de media hora. Esta es la idea. Este está difícil. Este, miren, puede ser el más complicado de todos. En el segundo minijuego... ¡Ache, se puede ser! ¡¡Aquí, se puede ser! ¡Quítate! ¡Venga! Aplicando la misma estrategia de niño a rata en la esquina. ¡Ah! ¡No manches! ¡Me están pegando todo! ¡No! ¡No puedo perderla! ¡Sale! ¡No manches! ¡No me queda una vida! ¡Me va a perder un chorro de tiempo si me mata! ¡Me va a perder un chorro de tiempo! Ahí está, se murió el tigre. Vamos a poner esto más seguro. Ya se están matando a aquellos, eh. El Diddy es el problema. Es que le queda mucha vida. Ahí está, le quedan 4. Ahí se murió la tortuga. Aquí queda el Diddy, que no me mete ninguno que persigue porque... Ahí sale, le queda un golpe a Diddy. Vamos, vámonos. Que no me pegue, que no me pegue, que no me pegue. Listo. Ah, de puro churro. Ah, ya que apenas cambió el juego. Ya terminamos estos minijuegos. Ahí le sufrí, le sufrí ahí, en ese. Ese minijuego es el más complicado de todos. Listo. Nos metemos otra vez y ya nada más terminamos el Trophy Race que estaba pendiente ahorita. Ahora sí, aquí. Aquí sí tenemos que perder. Ya no dejamos perder ninguna hija. Que nos cuente como una carrera más. Listo. Bueno, ahora sí ya vamos con el jefe y al espacio. Vamos igual que la vez pasadas dos horas y al espacio. Vamos en promedio. Vamos, ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Vamos. Que me dejen en el avión, ahí está. Excelente. Es que a veces se lo quitan aunque se le doy. Listo. Listo. Lo proyecto tendremos que, donde no serás yo. Voy a ir Listo de la guerra. Vamos a ir aquí y lo arrasamos ya con él. Aquí es morado y aquí es verde. Ahí está. Vamos bien. Esa fue cuenta perfecta. Dos más, dos más iguales. No te caigas al agua nada más. ¡No! Vale. Sin más no caerse al agua, aquí se puede. Ahí está, quedó. Excelente. Ya nomás ahorita que empiece a gritar el cerdo, ahorita que empiece a gritar y llorar, ahí reiniciamos. Primero. Para no chutarnos todos los créditos. Y ahora sí ya nos vamos al espacio. ¡Mentaguerito! Vamos bien, vamos bien. ¡Vamos! 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 Aquí andamos tratando de ver si ahora sí le podemos bajar unos minutillos a esta cosa! ¡Vamos! 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 Ah, me la quitaron, alcancé, un día, una duda, si fuiste a la fiesta de la esfera, ya sabes que es la esfera, ya, ya sé que es la esfera, es un centro comercial, algo así, creo. Una plaza muy grande, donde creo que hay una para fiestas, hay un salón para fiestas, algo así, pero no, no fui, no fue, es hoy, de hecho hoy es el festejo, va a ser en una quinta, siempre no va a ser en la esfera, va a ser en una quinta, pero no fui, aquí andamos, no me gusta mucho eso de andar ahí en quintas, en fiestas. Así que aquí andamos, pero sí, es hoy, es hoy de hecho Anagleta, aquí andamos, aquí andamos, preferimos quedarnos a jugar, no es para nosotros eso. Pero sí, siempre, siempre no fue en la, siempre no fue en la esfera, fue en una quinta. Espera, pues nada, no es lo mío. No salgo de la casa para nada. Me lo paso jugando. ¡Ah, qué lago! ¡No manches, se está lagueando ya! Ahí está, ahí está. Estaba guiando el juego. Muchos pixeles, muchos pixeles. Estos mundos están bien tardados, estos, estos países del, del espacio. Ya están más tardados. Algún día del Donkey Kong, espérame, el que era un cassette amarillo. Estaría bien, sí estaba muy chido ese, ese Donkey Kong sí me gustaba mucho, el Donkey Kong 64. El cassette amarillo, claro, claro, cómo olvidarlo. Pero, algún día, algún día podría ser ese, sí, ese sí podría ser luego. Sí, estaba muy chido. No, 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 no. Ah, nos tardamos mucho en esto, pero bueno. Oye, aquí la arregué. Oye, ya quedó, ya quedó, ya quedó, ya nos faltan, ya nos faltan menos. Ah, no alcancé por nada, por poquito. Nunca lo terminé, el 2.64. ¡Tan chido! Veo complicado que podamos parar el récord. Nos faltan... Nos faltan 6 mundos y un trophy race. En 20 minutos está complicado. Ahora sí lo veo difícil. Al menos que aquí ya le inventamos turbo. Ya no nos equivoquemos en nada. ¡Ah! Así como es. Difícil pero no imposible. El intento se hará. Es que no es el último que muere. Así que vamos con Tokio, Japón, China y Hong Kong. No se pasa para Twitch. Ya está, ya está. ¿Cuántos hay? Hay varios. Hay varios. Sabemos varios en Tik Tok. Así que... Ahí los que están en Tik Tok. Si quieren pasar a Twitch, sería excelente, ¿verdad? Porque... Allá no se traba tanto el video, ¿verdad? Y se ve con más calidad. Allá se ve en 8D el juego. Y ya se viene lo bueno. Se viene... Se viene lo más importante del juego. Lo tienen que ver en 8D. En 8X. En 8K. Dije todas las letras menos la que era. En 8K. Este... 8D. Sí, ya sé. 8K. Dije... 8Z. Dije todas las letras menos la que era. En 8Z. Así que... Si se pasan los de Tik Tok para Twitch. Ahí se ve con más calidad. Ahí está el control del Play. Con los botonazos. O sea, no se arrepentirán. No... No, no. No, no, no! No, no. No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! No, no, no! Y terminamos las pistas! ¿Y? No, no! No, no, no! Y hay sonidos, hay sonidos en... En Twitch. Hay muchas cosas chidas en Twitch. ¿Vale? Y no les pedimos No les pedimos No les pedimos moneditas No les pedimos bits Además pedimos que vayan a Twitch y se coman Se coman unos 4 o 5 anuncios Es lo único que pedimos Aquí todo es gratis Solo cobramos anuncios ¿En dónde? ¿Cuándo han visto eso? En todo TikTok Cuando ves batallas de TikTok Siempre están pidi pidi monedas Las batallas de TikTok Nada más veo que están Manten monedas, manden rosas, manden rosas Aquí nada más pedimos que vengan a ver Anush Así de fácil, así de sencillo Para que se pasen a Twitch a ver Anush Si en Televisa los ven Porque aquí no Delentra ahora sí muchísima Rápida Apenas Sale muy tarde Rápido a esto 8D ¿Sí? Igual son a las otras dimensiones Ja 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 Ya viene el futuro Ja 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 4D, dije todas las letras 4D y luego dije otra Al final dimos con el 8K Estamos en otra invención acá Siempre la ponen ahí 2.12, no, está bien complicado ц Siempre hay esas pistas, vale, si hablas del espacio cuando te lo acabas se abre el espacio Cuando te lo acabas sacas todos los trofeos se abre el espacio ¡Ya salgo! Esto nos falta, una más Son rápidas, son vueltas de 15 segundos estas Hacer los trophy race en estos países 16 segundos Vamos a que se quiten de aquí El peixe es el peixe, se van directo a atorbarte ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Métete! 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 ¡Ahí está! ¡Excelente! ¡Ya! Se terminaron los Trophy Race Vamos a terminar los del espacio Nos faltan... Cinco Globos ¡Futuramente! ¡Suscríbete al canal! Ya ponen las vueltas más peligrosas en estos mundos ya del espacio. Están las vueltas más criminales. ¡Suscríbete al canal! 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 para eso, para evitarnos una animación. ¿Por qué no canto los 10 plátanos? Pues a veces se me pasan. El chiste lo ideal es que los junten. Sí, sí. Que los junten luego de la primera vuelta, pero sí a veces se me pasan. Pero sí lo ideal es juntarlos para que sigan más rápido. Juntarlos desde la primera vuelta. Pero sí a veces se me olvidan o se me pasan. Para tantita Nagleson. Igual aquí. Vamos a ver si nos sale. Ahí está, la sala. Ya con que salga ahí el número uno es que ya la pasamos. Dice el Mario Kart 64 se puede jugar en línea, pero nada más con amigos. Y nada más de cuatro. No se puede en línea contra gente de otros países. No es así aleatoria. Tiene que ser contra los que tienes agregados. Y nada más de cuatro es el pecho. Pero sí, sí se puede. Y nada más de cuatro. No se puede. Sinierta, claro. Y nada más de cuatro. Ih, gracias a todos y a todos. este sí se puede decir por en línea el marcar 64 pero pues el mario car 8 se puede en línea contra contra gente de otros países aleatoria contra japoneses y gringos que nunca les ganas 2.22 así que si vamos, ahi vamos bien, apenas iba a decir que si vamos bien, que pasa eso, creo que nada más nos faltan 3 globos, así que vamos bien es que ahora los minijuegos los hicimos rápido creo, la vez más así nos faltamos mucho tiempo en los minijuegos excelente, que puntería, que precisión nos faltan dos globos, si no tengo tiempo yo, no tengo tiempo de editar en tiktok nomás tengo tiempo para editar para youtube pero para tiktok no tengo tiempo de editar no tengo tiempo de editar a es lo que es lo que es lo que Está bien, está bien, todos los monedas a la primera vuelta, estuvo excelente esa. Ah, casi chocaba ahí. Bueno, vamos bien. El jueves si vas bien, el último valió todo. Sí, ya no voy a hacer el truco del final, porque ya lo voy a ganar sin trucos. Aunque sea un minuto más lento, pero es más seguro. Porque sí, sí, sí. Ahora se pasa por estar intentando ese truco del jefe final. Perdí todo, mandé todo el carajo. Pero sí, a ver si ya lo va a pasar normal, como la gente... Común y corriente. Esperemos pasarlo a la primera. Una vez estaba jugando con critical mechanics y ya vino que tenía 99... Sí, sí, pues ha de ser lo máximo. Pero no más, como llegan a tantos puntos de... Yo no puedo subir de 10.000 en el Mario Kart Online. Ya tengo 9.300. Dale, dale Alejandra, puedes cambiarlo sin problema. Si lo cambias ahorita, cortamos de inmediato. Sería una excelente trolleada. Quedarías en los almanaques de la historia, ¿no? Jajajaja. Y aparte, y nos darías para darle la otra semana más a esto. Si juntaste 9.300 puntos es porque te hice un chorro de tiempo aquí, Alejandra. Así que... Puedes hacerlo sin problema. Es que me da tristeza, ¿no? Oh, tú sabes, tú sabes. Jajajaja. Y sub to you. Jajajaja. Estaría chido. Jajajaja. Piénsalo, piénsalo. Todavía tienes tiempo. Todavía tienes tiempo para comenzarlo. Nos queda esta carrera y el jefe final. Está en tus manos el récord. Jajajaja. O darle otra semana más, ¿va? Tienes todo el poder en tus manos, Alejandra. No, manches. Una vuelta más. Si se me pasa esa moneda, vale que eso todo. Para los que no sepan, para los que no estén entendiendo, ahí Alejandra tiene el poder en sus manos. Tiene nueve mil puntos y puede aplicar un cambio de juego de inmediato. Así que, ella tiene todo el poder del futuro. Tiene el futuro en sus manos ella. Vamos a hacer un buen récord o podemos cancelar todo en este momento y cambiar de juego de inmediato. Esos ocho mil puntos, tanto le costaron. Lo valen. Esos ocho mil puntos, tienen ese poder. Ay, me faltan siete mil cuarenta y cinco para el parchís. No, Alejandra ha estado aquí mucho tiempo, así que. Vamos con el jefe final, Alejandra. Están en tus manos. ¿Qué se te hace más chido? ¿El Pepsi Man o el Yugi? El que tú quieras, el que tú quieras, Alejandra. Ahí tengo los dos. Vamos. Estamos juntos. A lo mejor hacemos los dos treinta sin lo que nos vamos a la primera. Ya no voy a intentar el, ya no voy a intentar el bug. Ya lo voy a dar normal porque la vez pasada el bug me manda al carajo todo. Nada más que vea, nada más que vea ahí el cambio de juego, le pico, le pico reiniciando el juego. De inmediato. Le pongo porrar tiempo. Y si no, pues no va. Ando nervioso. Ando nervioso, ando nervioso. Más que por el juego, por lo que vaya a hacer Alejandra. Con esos puntos tiene mucho poder. Por arriba. Por abajo. Por arriba. Por abajo. Vámonos. Y si, si, si. Nunca habías tenido tanto poder en tus manos Alejandra. Jajaja. Excelente. Ese, ese globo. Ah, menos manches. Es decir, ese globo nos ayuda mucho para que no nos peguemos aquí, pero perdí el tiempo ahí. Por tu trabajo, y si. Dice. No, vamos a hacer la deuda. Ah, ¿no es lo que va a hacer? No. Trabajando. Más que no, no es lo que voy a hacer. Vale. Y si. No, no, no. Es muy complicado las vueltas aquí, agarra ese globo, gíralo aquí, listo, excelente. Estoy pendiente del chat, a ver si lo aplican o no todavía, de repente volteando. Sería épico, sería mega épico, no han cambiado nada, no han cambiado nada, excelente. Aquí tengo el botón de reinicio en corto, no cambiaron nada, excelente, buenísimo, 2.31. Cambio de juego, lo cambié hace muy tarde, lo cambié hace muy tarde Alejandra. A ver si alcanzamos, si alcanzamos a parar el tiempo. Espera, era un poquitito antes, dejó de hacer pipí y cambié de juego. Se tardó, se tardó de más norte, vale, vale. Qué onda Blue Sox, bienvenido, primer comentario Blue Sox. Se pudo, se pudo, después de una semana, después de una semana y media. Gracias, gracias bro, gracias Blue Sox, muchas gracias. Ahí vengo, ahí vengo de bolita, dejo de hacer... Sí, no hay minutos ya, nos sirvió, sí sirvió, sí sirvió tu nombre. El chiste, si la quiero terminar, ok, ok. Sí, sí sirvió, si nos trajo suerte, ponerle tu nombre a la partida a ellas. Eye, pequeña, espera que me estoy haciendo un pipí desde hace 10 minutos, ahí vengo, voy corriendo. Y se marchó Y en el cielo descubrió Y en el cielo descubrió Listo El sonido de diarrea Es que ya me estaba aguantando desde hace 10 minutos Eso me tenía que Valía la pena Valía la pena aguantarse por el record Un cambio, si, si, si Yo solo me metí a ver TikTok y llevo 3 horas viendo Ya lo puse, vale ¿Pepsimar? Vamos al Pepsi Man Y gracias Carlos Échale a ir güey al baño No, pues ya nada más deja que salgan aquí los Los cronómetros De esta cosa que sí se terminó Al Pepsi Man, vale, vale Ahorita, ahorita ¿Cómo? Está chido ese de Blue Sox Échale, ahí es güey al baño Para que ahorita voy a entrar Ahorita que se terminen los créditos Y ya la cambiamos No, si estaba pendiente aquí Tenía aquí el botón de reinicia Al pendiente Si lo cambiabas a media partida Le picábamos, le picábamos de inmediato El reinicia Sí, 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 Alejandra Perfecto Estaban las manos, tantas manos el poder Pues ya nada más que se terminen los créditos Para subirlo Para subirlo, para subirlo a YouTube Por si alguien en TikTok se lo perdió Ahí lo subiremos a YouTube En unas dos semanas En unas dos, tres semanas A ver, en la tercera banda Sí, sí, sí ¿Has jugado 3D World? Sí, sí, sí Ahí lo tengo de hecho Este, ¿qué te iba a decir, Alejandra? Ah, sí, dos horas, Alejandra Dos horas, dos horas y media Si quieres un juego, un primer Y luego otro En dos horas puedes cambiar las veces Que quieras de juego Y ahorita Y déjamelo, déjamelo cancelo también Para que nadie lo cambie Para que ya no lo cambie en un rato Déjame quito la recompensa Ya para que nadie la cambie hoy Listo Ok, ok Sí, sí, sí Le aplicamos desde, Alejandra ¿Viste? Dos veces No, las veces que quieras puedes cambiar En dos horas Dos horas y media Cambias las veces que quieras Puedes poner diez minutos uno Diez minutos otro Me dio a la una, me dio a la otra Y no me enseñaste dónde era la llave del robot Es que acaban de aplicar un cambio de juego Daivastri Ya no alcance Pero Ah, mira Pero en Twitch En Twitch se queda grabada la repetición Diez Síguenos en Twitch Y ahí está Ahí se queda grabado todo el juego Por si te quieres pasar y ahorita Si nos sigues en Twitch Al rato ves la repetición Ahí ves Ahí te chutas todo ¿Dónde está acá llave? ¿Ambos? Sí, claro Claro, claro Alejandra Hasta el solitario O el buscamina Ah, tú eres XD De ahí Ok, ok Hasta ahorita voy sabiendo que tú eres XD Ah, entonces al rato Al rato te chutas Ya no sigues Sí, sí, ahorita te vi que estabas ahí escribiendo Al rato te chutas la repetición Madre Por la suscripción directa No ocupas Alejandra Ah, ok No puedo decir lo que iba a decir Ya no Ya me acorde Ya me acorde Este Pero sí No, no en la calle Que fue de Zelda No, hay muchos que están juntando para el Zelda Dargalin Sí, sí, sí Alejandra Me contuve Me contuve Por hoy Sí, sí Sí, sí Lo recordé Lo recordé al final Pero sí, ya, ya El día de hoy El día de hoy Sí que tengo que controlar con eso Listo Ahí mera Ahí mera Lo cortamos Mira, tu partida Tu partida nos Nos trajo Nos trajo suerte Y ya es Y ya es tu partida Ahí está, ganamos 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 con tu partida Y ya es Vamos con todo Hay con todo